y sabes lo que hizo una compañera de trabajo le dio agua de calzón a su marido no sé ella piensa que él necesita estar un poquito más enamorado de ella y le dio agua de calzón pendejo como pendejo como si esas personas que a la finalidad no sé tomar una cerveza una modelo y amarillo y amarillo así así medio pendejo no de verdad tú crees me imagino